Mi mente perdió el control, bailando yo me solté Y que bien que se sintió, cuando a ti yo me pegué Y así todo se dio, con unos tragos de ron Sin querer yo me enredé, y que rico la pasé En mis fantasías te veo, juntos calmamos al deseo El amor